¿No tienes nada mejor que hacer? ¡Eh! ¡Eh, perro! ¡Te vas a enterar por haber hecho eso! ¿Estamos? ¡Inútil! ¡Que te den! ¡Ja! Eres homosexual, ¿verdad? ¿A que sí? ¡Venga, vamos! ¡Vuelve aquí, joder! ¡Ahí está! Aquí central, un posible pirómano está interfiriendo con T.O.S. cerca de allí. Detenidlo cuando lo veáis, cambio. ¡Vete al carajo, de una puta vez! ¡Hestia! Y por eso sé lo inútil que eres. ¿Te enteras? ¡Oh, lástima! ¡Eh, tú! ¡Detente ahora mismo! ¡Se escapa! ¡A por él! ¡Ey! ¡Debo ir a otro sitio! ¡Te estás arrestado! ¡Eso es! ¡Tú y yo sabemos de qué va esto! ¡Policía! ¡Deténgase ya! ¡No podréis conmigo! ¡Soy un tío listo, pero no lo pillo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Eh! ¡Hola! ¡Soy el mejor, nena! ¡Qué pasa! ¡Caray! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ostras! ¡Hola! ¡Estoy esperando! ¡Muévete! ¡Por favor, por favor! ¡Espera que... ¡Hola! ¡Estoy esperando! ¡Muévete! ¡Por favor, por favor! ¡Ah! ¿Espera? ¿Qué? ¿Y tú qué opinas de la situación actual del mundo? Pero... Oh, vaya. ¡Suscríbete al canal!